Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Benítez Gómez, soy el presidente de la Asociación de Ciclismo en Michoacán. El día de hoy se llevó a cabo lo que es la segunda fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña aquí en la ciudad de Zitácuaro, en la tenencia de San Juan Zitácuaro. Esta competencia contó con la participación de cerca de 700 ciclistas de montaña de todo el país. En la principal categoría obtuvo el triunfo Ignacio Torres del Estado de Jalisco, quien ha sido uno de nuestros grandes representantes en eventos internacionales. En la categoría principal de la elite, el programa femenil, la ganadora fue Lorenza Morfín, quien fue medallista de plata de los Juegos Panamericanos. Es una pista muy bonita, que nosotros la bautizamos con la pista de Mesa de Sedano, que mide 6.5 kilómetros y pues está aquí en los bosques que tenemos aquí cercanos a la ciudad y pues creo que la gente se va muy contenta. Hubo una gran derrama económica para nuestro municipio, tuvimos cupo lleno de los hoteles en el sector restaurantero, tuvo una gran derrama económica de servicios en el comercio. Pues estamos pidiendo a las autoridades que por favor apoyen el deporte, que nos ayuden a impulsar a nuestro municipio, a nuestro estado en estos grandes eventos a nivel nacional. ¿Tuvieron algún incidente? No, tuvimos algunas caídas, pero como ustedes saben este es un deporte extremo y las caídas pues afortunadamente aquí son en la montaña y ninguna caída de consideración. Tuvimos el apoyo de Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, de Seguridad Pública que estuvieron en toda la pista y nos reportan saldo blanco. ¿De aquí qué sigue? Bueno, de aquí sigue ahorita. Tenemos el mismo, este mismo día tuvimos el selectivo de ciclismo BMX en la ciudad de Morelia. El siguiente domingo tenemos ya el selectivo final para integrar la selección michoacana de ciclismo BMX. Ya tenemos la selección michoacana de ciclismo de montaña, la selección michoacana de ciclismo de ruta y vamos a buscar con el gobierno del estado pues que nuestras elecciones participen en las distintas competencias nacionales clasificatorias para asistir al máximo certamen nacional juvenil que es la Olimpiada Nacional. Asimismo tenemos contemplado el inicio de la Vuelta a Michoacán 2012 del día 27 de marzo al primero de abril. Esto es en ciclismo de ruta y estamos tratando de hacer un trabajo amplio en lo que es lo que nos toca dirigir como es el ciclismo de ruta, el ciclismo de montaña y el ciclismo BMX. ¿Cuándo es la próxima actividad que tienen aquí en Zitacuaro? Bueno, aquí en Zitacuaro vamos a tardar un ratito en tener una actividad grande. En este deporte en ciclismo de montaña estamos viendo la posibilidad de si el presidente municipal apoya el inicio de la Vuelta a Michoacán aquí en nuestro municipio. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecer el apoyo de todos los medios de comunicación especialmente de ustedes que nos dieron favor de venir a cubrir este evento y pues decirles que en la Asociación de Ciclismo del Estado estamos trabajando con muchas ganas para incentivar a toda la sociedad michoacana a que practiquen ciclismo.